Imagino que ya habrá uno que otro video en YouTube sobre Kimetsu no Yaiba y por qué su popularidad y es algo que me he preguntado bastante pues imagino que ya habrán visto su último capítulo de Kimetsu no Yaiba con su espectacular animación sin embargo no todos fueron halagos ya que en redes han estado diciendo que la animación de Kimetsu es lo único bueno que tiene el anime y otras personas dicen después de todo la historia de Kimetsu es demasiado simplona ¿no es así? entiendo que ya la animación es buena pero cuando buscas los puntos fuertes del anime solo es la animación y también dicen siempre he pensado por qué cuando los fanáticos de Kimetsu dicen algo positivo de la serie siempre es sobre la animación no sé qué pensar es lo único bueno que tiene la serie y respecto a la historia deja mucho que desear y eso lo he visto no mucho pero sí algo que algunos fans resaltan la animación de Kimetsu imagino que ya sabrán o habrán estado en estos tipos de comentarios donde discuten de Kimetsu y otros animes yo no les puedo mencionar cosas buenas sobre Kimetsu pues todavía no me lo he visto pero no han tirado de hate a Kimetsu no Yaiba lo importante es la opinión de ustedes si como dicen lo único bueno de Kimetsu es su animación o tiene algo más y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video y les haya servido la información y por supuesto se hayan entretenido con el video sobre si lo único bueno que tiene Kimetsu es su animación pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós Chau!